Junto a delegados de las oficinas consulares y representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales, el Consejo Nacional Electoral socializó el voto en el exterior este jueves 4 de abril. Quiero destacar que el trabajo que se ha realizado en coordinación con la Cancillería, para que la logística esté a tiempo para la contratación de los recintos electorales, para la conformación de las juntas receptoras del voto en el exterior, se hagan tal cual lo determinan los debidos reglamentos. Para este proceso se cuenta con un padrón en el exterior de 429.165 electores. Las autoridades electorales enfatizaron que la votación presencial será la única modalidad de sufragio fuera del territorio nacional. Tenemos ya 95 kits técnicos enviados el 22 de marzo, listos para el simulacro del próximo domingo, es decir, también en las circunscripciones del exterior para poner a prueba nuestro sistema. Los ecuatorianos que viven en el exterior deberán acudir a las urnas el domingo 21 de abril, de 9 horas a 19 horas, de acuerdo al uso horario de cada zona electoral. Garantizamos el derecho al voto y la participación democrática de nuestros compatriotas que habitan en el exterior.